Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net ¿A dónde están las mujeres que hicieron posible que yo sea el alcalde de la ciudad de Cúcuta? Gracias. Ese día, en ese gran triunfo, ustedes fueron la mayor fortaleza mía para que fueran alcalde de la ciudad. Que el millón me les pague porque no tengo cómo retribuirle ese cariño y esa dedicación ese día para ese gran triunfo y para poder hoy en día estar direccionando las políticas públicas, sociales de la alcaldía de San José de Cúcuta. Tenemos un gran compromiso. Desde la Secretaría de Equidad de Género, venimos trabajando con ustedes. No nos hemos olvidado. Tenemos o hemos tenido dificultades. Pero ahí se refleja ese cariño, esa dedicación que tiene la Secretaría que orienta a la doctora Isabel Márquez con ustedes, con las presidentas de asociación, con todas las mujeres que hacen parte de estas asociaciones de mujeres. De verdad, que el millón les recompense esa dedicación que ustedes tienen. Decirles a todos los medios de comunicación, decirle a toda la ciudad que sí trabajamos en programas sociales. Decirles que la mujer es prioridad en mi administración. Que a través del plan de desarrollo hemos articulado unos ejes fundamentales en ese plan a desarrollar en mis cuatro años de gobierno. A los secretarios de despacho que me acompañan, que me han venido acompañando, gracias también. Porque somos un equipo de trabajo, de dedicación, de estar cerca a las comunidades. A veces nos critican porque nos hacemos más hacia los sectores populares. Pero esa es la esencia de mi gobierno. Esa es mi formación. Trabajar con los humildes. Trabajar con aquellos que necesitan de la presencia del Estado a través del municipio de San José de Cúcuta. Estas actividades enorgullecen. Nos siguen dando ese aliento para poder seguir trabajando. Gracias también a la Policía Nacional que venimos articulando la seguridad de la ciudad en todos los rincones de Cúcuta. A través de su capacitación, mujeres, a través de su preparación, es fundamental buscar un futuro para todas ustedes. Aquí, muchísimas mujeres son madres de cabezas de familia, que articulan los dos roles. El rol de hombre y de madre. Que por las vicisitudes de la vida y la irresponsabilidad de muchos hombres, se ven abocadas a eso. A trabajar doblemente por sus hijos. Sacarlos adelante y que más que una mujer que batalla día a día por ese hijo que tiene. Por ese hijo que trajo a este mundo, pero no a sufrir, sino a ustedes darle esa virtud de que crezcan de verdad con esa madre que hace los dos roles. Y mi administración continuará trabajando por ustedes. El próximo año vamos a dedicar muchos esfuerzos de los recursos de la Alcaldía de San José de Cúcuta hacia la generación de empleo. Porque hay un compromiso y hay una responsabilidad con ustedes. Y ustedes depositaron en mí una gran expectativa. Y no puedo ser inferior a ese apoyo incondicional que ustedes me dieron a mí. Que a través de la Secretaría de Equidad de Género, continuaremos trabajando. El Banco del Progreso articulando política pública para culminar en esa gran expectativa que ustedes tienen. Solamente decirles que estamos ya a más de 27 meses de mi gobierno y continuamos activos. La Mancha Amarilla siempre reflejándose en cualquier rincón de la ciudad, en cualquier rincón del sector rural de Cúcuta. Porque hemos llegado con inversión. Dos mil calles pavimentadas en Cúcuta. Un récord, pero también un trabajo de muchísimas de ustedes, liderando la cuadra para que se vea culminada una aspiración de muchísimos años. Trabajando en el embellecimiento, donde ustedes en los meses de diciembre, a través de las asociaciones, mejoramos el entorno de muchos parques de la ciudad de Cúcuta. Trabajando para hacer todas las manualidades correspondientes para instalarlas en muchos barrios de la ciudad. A eso le apostamos. Por eso, de verdad que me siento contento, orgulloso de representarlas a ustedes. Pero decirles que pasarán mis cuatro años y en mi conciencia, en mi retina, quedarán ustedes por muchísimos años hasta que mi Dios me tenga con vida. Porque lo que ustedes hicieron en el año 2015 no se lo puedo pagar a ninguna de ustedes. Porque fue un ejército de mujeres desde las cinco de la mañana hasta las cuatro o seis de la tarde cuando obtuvimos ese gran triunfo. Lo que no fue mío, fue de ustedes, de un gran trabajo y un gran ejército de mujeres que demostraron que son capaces de muchas cosas. Vamos a mostrarles a ustedes unos proyectos que van a darle un crecimiento importante a la ciudad. Porque ustedes también hacen parte de esta administración, hacen parte de esta familia. Y esas obras te las dejamos a la ciudad. Te las dejamos al crecimiento de la ciudad. A eso le apostamos. Y estos detalles que hoy en día hemos traído, quisiéramos que fueran para todas ustedes. Pero no alcanzarían los recursos para poderles dar satisfacción. Pero decirles que aquella, que alguno de estos elementos se lleve, se lo llevará con gratitud. Porque ustedes se merecen esto y muchas cosas más. Entonces, gracias. Gracias por todo ese apoyo. Y espero que el 31 de diciembre del año 2019 continúe ese apoyo a esta administración. Pero para mí me queda un reto importante de aquí en adelante. Sin demagogia. Voy a tener el contacto directo con cada una de las asociaciones. A darme cuenta de cómo están. Porque en el pasado las visité. Les pedí el favor que me ayudaran. Y ustedes respondieron. Entonces, como alcalde de la ciudad, voy a visitarles y me voy a colocar un reto. Aunque sea un abrazo. Un beso en la mejilla. Les daré para continuar agradeciéndoles ese apoyo incondicional hacia mi administración. Que es la misma de ustedes. Muchas gracias. Y que pasen una feliz tarde. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net